Nuestro objetivo es leer y opinar acerca del contenido de un cuento que se escribió sobre otras culturas. ¿Ya? Vamos a entender cómo son las culturas. La otra vez también estuvimos hablando algo de ello, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de las culturas y ustedes pegaron figuritas de diferentes lugares. Hablamos de los rusos con su baile, ¿verdad? También hablamos de la marinera, de las comidas, del sushi, del ceviche y de tantas cosas que son costumbres. Hoy día vamos a leer un cuento, un cuento de otra cultura. Vamos a ver algo de eso. ¿Está bien? ¿Todos listos conmigo? Yo, como les digo, colocando notas a todos los niños. ¿Sí? Juan Pedro, tampoco tienes cámbara, me dijiste, ¿verdad? Ya, que no puedes. Ya, son tres niños entonces. Pedrito, salgaste y quiera hablar conmigo. A ver, Pedro. Cuando íbamos a iniciar la clase, tú dijiste que este es el último día de esta clase. Papacito, no te escuché. Cuando íbamos a iniciar esta reunión, tú dijiste que este es el último día de... Conmigo. 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 Hoy día, hoy día jueves. Ya mañana no. Mañana no tenemos conmigo, pero ustedes siguen con clases, con otros profesores. A eso me refería. Vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer, chicos. ¿Listo? Ya. Antes de leer, dice, antes de leer, ¿has visto el título, no? Antes de leer, observa la imagen y el título. Voy a mirar esta imagen, esta y el título. ¿Qué veo en esa imagen? ¿Qué veo? A ver, Miguel, ¿puedes contestarme qué ves en esa imagen? ¿Qué ves en esa imagen, Miguel? Yo estoy colocando notas, ¿ah? Notas al que habla, al que no habla. A ver. ¿Qué ves, Miguel? Que un esclavo le está cantando una canción al rey. Ajá. Bueno, hay dos personas. Una persona le está cantando algo a un rey, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta que es un rey? Porque tiene corona, ¿verdad? Porque tiene corona. Por eso nos deducimos, inferimos. Y por la vestimenta. Por la vestimenta. Ya, ya, hijito, pero hemos dicho que no se habla si no piden permiso. Y si yo no les acepto ese permiso, no se habla, Juan Pedrito, ¿ya? Por favor. Claro, y por la vestimenta también. Por la vestimenta y por la corona, ¿cierto? Entonces, dice, ya observamos, ya observamos, por favor. ¿Dónde se encuentran los personajes? Mmm, pareciera que están en un campo, porque hay muchos árboles. ¿Verdad? ¿Qué tipo de instrumento aparece? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Qué tipo de instrumento aparece? El que sabe, levante la mano. Ya, a ver, Misael, levantó la mano. ¿Guitarra? Una guitarra. Ya, dice una guitarra. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Algún otro? A ver, Miguel. Y luego Camila. ¿Un charango? Un charango. Bueno, puede ser. Camila, parece, parece todo. Un ratito, por favor, Lidia. Tienes que esperar. ¿Camila? Una quena. Una quena. Ya, miren, charango, guitarra, quena. Lidia, página 96, dijimos hace un buen ratito. Página 96. Y vuelvo a decir, chicos, no interrumpan. Nadie puede hablar. Si tienen alguna duda, se atrasaron, se levanta la mano y se espera que la Miss les diga. Por eso mismo yo estoy viéndolos y puedo decir, ah, ya, acá este niño quiere preguntar. Y le doy el permiso. ¿Entendido? No se habla. No se interrumpe. Bueno, continuamos. Dice abajo, completa las notas musicales que faltan. Completa las notas musicales que faltan. Han puesto do, re. ¿Qué falta de la A? Mi, fa, sol, la, si. ¿No? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí, a ver, escriban las notas que faltan. Ustedes saben de música. Más que yo. Porque ustedes practican con el profesor David, que es su tutor. Así que sí saben las notas musicales. Completen. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Ya? Sí, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Lo completaron? Luego de allí, recién nos preparamos para la lectura y vamos a leer rápido con los niños. A ver, listo. Luciana, Luciana, desde el título de la lectura hasta el primer párrafo donde dice melodías. Desde el título. Vamos. Con nota. Ya, mi amor. Un gran, un gran músico. Había una vez un músico llamado Warback, muy admirado por todos sus vecinos. El joven tenía una prodigiosa voz que se acompañaba, y se acompañaba de la U para interpretar preciosas melodías. Muy bien, muy bien. A ver, si yo veo, ¿ustedes tienen pintado de rojito la palabra prodigiosa? ¿Sí? Sí. Juan Pedro, Juan Pedro, Juan Pedro. Para eso están los deditos. Sí, así. ¿Ya, mi amor? O así. ¿Ya? O si no, con la cabecita. Sí. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, entonces, quiero que Juan Pedro me lea qué significa prodigiosa. Acá donde dice vocabulario, en esta parte de la otra página, hay una parte que dice, verdad, tenía una voz como ninguna. Es decir, prodigiosa. ¿Qué significa, qué palabra tiene un significado similar? Márcalo. No, le estoy pidiendo a Juan Pedro, a ver. Es linda, común, maravillosa, decente. ¿Cuál de ellos será? ¿Cuál serás igualito a decir prodigiosa? A ver, Juan Pedro. Perdón, 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 mi amor. Luciana tiene nota en lectura. A ver, en responder, Juan Pedro. No, no escucho. Cocoa. ¿Qué? Cocoa. Lo que dijo antes fue maravillosa. Eliel. Maravillosa, no es maravillosa. Eliel, Eliel. Deja que él me responda, hijito. Te agradezco mucho, pero deja que él responda, ¿ya? Ya, maravilloso. Juan Pedro, yo no sé qué pasa con tu micro también, hijito. Preguntas. Ya, listo. Es maravilloso. O sea, tenía una maravillosa voz. Que es lo mismo que decir una prodigiosa voz. ¿Verdad? Lee el segundo párrafo, Miguel. Aunque Barbat se sentía muy valorado por cuantos oían su música, su verdadera ilusión era llegar a ser músico del rey. Muy bien. Su verdadera ilusión era llegar a ser músico del rey. Cualquiera no lo podía lograr, ¿verdad? Es como decir, ay, Vizcarra, cómo me gustaría ser profesora de Vizcarra. De enseñarle comunicación. Para que pueda saber dónde se ponen las tildes. No digo que él no lo sepa, ¿no? Pero sería un honor de estar junto al presidente, ¿verdad? Él igual en esto decía, ay, cómo me gustaría ser el músico del rey. Pero, ¿qué pasaba en esto? A ver, continuamos leyendo. Misael, me lee, por favor, el tercer párrafo. ¿De acuerdo? El monarca. ¿Pero dónde? Tercer párrafo, mi amor. Tercer párrafo. ¿Estás en la página 96? ¿Sí? Ya. ¿Buscas? ¿Era llegar a ser músico del rey? ¿Ya lo viste? En el segundo párrafo. Ahora vete al tercero. El monarca que reinaba. A ver, enséñame tu lectura, papacito lindo. Enséñame tu lectura. Claro, esa misma es. Mira, mi amor, mira, mira. Una niña leyó hasta aquí, hasta donde dice preciosas melodías. Después, Miguel leyó la segunda. Aunque Bagdad se sentía, Barbad se sentía muy valorado, etcétera, su ilusión era llegar a ser músico del rey. Ese es el segundo párrafo. El tercer párrafo, el monarca, ¿entendiste? El monarca que reinaba por aquellas fechas en Persia, sentía un gran... ¿Una? Una gran pasión por la música. Pero era tanto los artistas que lo rodeaban, que desde hacía tiempo... Hacía, hacía. Desde hacía... Desde hacía... Sigue. Desde hacía tiempo... No aceptaba nuevos músicos en su corte. Ajá, muy bien, muy bien. Todos conocían que este hombre, Barbad, era excelente músico. Pero había tantos músicos alrededor del rey, que cuando él caminaba, todos los músicos ya no sabían qué hacer. Se tocaban el laúd. Eso se llama laúd. No guitarra, no charango, se parece. Pero no, es un laúd. Esos que se usaban en Persia, antiguamente. ¿Ya? Entonces, todos lo seguían, lo seguían. Yo toco laúd. No, yo toco la flauta. No, yo toco la mandolina. Todo el mundo quería tocar para el rey. Entonces, ya tenía tantos que el rey decía, no, ya no quiero más músicos. Ya no, ya no. Ya no más. Por eso. Entonces, él decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Ver, Marvin, quiero que... Escuchar tu voz hasta el tercer... Oh, bastante. Tercer párrafo. Marvin. Sin embargo, Barbar sabía que si Soberano llegaba a conocer su talento, haría una decepción con él. Por eso el joven artista empezó a merodear por los alrededores del Palacio Real y poco a poco consiguió hacerse amigo del jardinero del rey. Pasando un tiempo, Barbar le pidió que lo dejase entrar en los jardines. Quería esperar a que el rey pasease por allí para interpretar algunas de sus posiciones de jardineros dispuestos a ayudar. Composiciones, mi amor, composiciones. Algunas de sus composiciones. ¿Qué más? El jardinero dispuesto a ayudarlo le dijo. Ahí no más, mi amor. Ahí no más. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahora están bien en las lecturas. Procuren siempre parar en los puntos. Dar fuerza para leer. ¿Ya, hijitos? Están muy bien, ¿ah? Muy bien. Marvin también tiene nota. ¿Qué más? Listo. Ahora sigue, por favor, Livia. Hasta que termine la página. De acuerdo, pero ¿dónde te ocultas? No, un ratito, mi amor. De acuerdo, tiene coma. Pero, ¿dónde te ocultarás? ¿Ya, mi amor? A ver, nuevamente. De acuerdo. Pero, ¿dónde te ocultarás? Déjame pensar. No te preocupes, amigo. Un árbol me bastará. Al día siguiente, Barbar se presentó en los jardines, completamente vestido de verde. Hasta había pintado de verde su apreciado laura. El músico se subió a un prontoso árbol y se camufló entre sus hojas. Allí pasó varios días con sus noches. Imagínense este músico, para poder llegar al rey, se camufló, o sea, se disfrazó todo de verde. ¿Por qué de verde? Porque se iba a subir a un árbol y en los árboles hay hojas verdes. Entonces, él quería parecer como que estaba hecho un árbol también, ¿no? Incluso su laúd, que se parece a una guitarra, a un charango, también lo había pintado de verde. Todo de verde. Él estaba hasta su cara, creo, de verde. Para que nadie se diera cuenta que no era, que era un músico, sino que era algo que estaba en árbol. A ver, Miguel. Mi instrumento era un laúd. Así es, un laúd, claro. Algo que se usaba en Persia, antiguamente se usaba. Muy bien, ¿ahora qué tal? Yo voy a leer y ustedes me califican, si voy bien o si voy mal, ¿ya? ¿Listo? Atención, atención, pay attention, listen to me. Durmiendo a la intemperie y mojándose hasta los huesos con las lluvias de la primavera. Por fin, una soleada mañana, Barbar oyó un gran bullicio. ¿Habría llegado el momento que llevaba esperando tantos años? El músico empezó a mirar entre el follaje hasta que divisó al monarca seguido de una amplia comitiva. Aquella era su gran oportunidad. ¿Qué tal lo hice? ¿Bien? ¿Regu o mal? A ver. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Qué nota puedo tener yo? ¿A? ¿Sí? Ah, ya. Muy bien. Gracias, chicos. Puedo tener A. Listo. A ver. Continuamos. Continuamos. Quiero escuchar a Josías. A ver. Esperen un momento, por favor, mis. Porque yo ya estaba desarrollando las actividades porque leí la historia adelantada. Barbad puso las cuerdas en la U. Y con su dulce voz entonó una canción tan perfecta y melodía. ¿Qué? A ver. A ver, Josías. Barbad pulsó. Pulsó. Tiene tilde en la U. Sí, sí. Pulsó. Barbad. Barbad. Pulsó las cuerdas en la U. Y con su dulce voz entonó una canción tan perfecta y melodiosa que dejó asombrados a los que se acercaban. Ahí nomás. Ahí nomás, mi amor. ¿Quién eres? No, ahí nomás, corazoncito. Ahí nomás. Muy bien, muy bien. Debemos darnos cuenta de las tildes, ¿ya? Eso fue lo único que le faltó a Josías, ¿ve? Dijo Barbad pulso. Y que diferente es con pulsó, ¿verdad? Pulsó. Eso era todo. Muy bien, Josías. Muy bien. A ver. Otro niño. ¿Qué harás? Josías con nota. Barbad pulso las cuerdas. Ah, no. No, a ver, a ver. ¿Quién era músico invisible? ¿Quién eres músico invisible? Preguntó el monarca. Déjame ver. Quiero conocerte. Cuando Barbad terminó su pieza musical, bajó de árbol y le dijo. Ahí nomás, mi amor. Ahí nomás. Ahí nomás. Muy bien. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Es... Déjame ver. No, déjate ver. Quiero conocerte, ¿ya? Muy bien, ¿qué hará? Ahora, el último. A ver, el último. Quiero escuchar a Nicole. Muy bien, Nicole. Señor, durante mucho tiempo he deseado cantar para su majestad. Por fin se ha cumplido mi sueño. Bueno, el monarca tomó las manos de la arista, lo levantó del suelo y lo abrazó emocionado. Desde aquel día, Barbad fue el músico preferido del rey y alcanzó una gran fama en todo el país. Pero nunca olvidó, olvidó al jardinero que se contaba entre sus grandes amigos. Cuento persa, ¿verdad? Muy bien, chicos. Hemos terminado de... Ya, listo. Todos tenemos nota. Ahora nos vamos a la página 98. Hay una más. Acá. ¿Qué dije? ¿Qué dije, Misael Chapa? ¿Qué dije, Misael? Comitiva. Levante la mano nomás, mi amor, ¿ya? A ver, ¿qué cosa era lo que faltaba, Misael? Dime. De los reyes, ¿no? ¿Sí? La palabra dice comitiva. Ajá. ¿Qué imagen representa el significado de comitiva? A ver. La segunda. Claro. La segunda, Misael. Muy bien. Porque comitiva es un grupo de gente que acompaña. Muy bien, mi amor. Muy bien. Pero a la próxima me levanta la mano, niño, ¿ah? ¿Sí? Muy bien. Gracias, corazón. Nos vamos a la página 98. Todos a la 98. Hasta ahora están excelentes. Muy buen comportamiento, todos. Muy bien. 98. 98. Muy bien. Empezamos. Number one. Me va a responder eso Alejandro. Alejandro, tienes libro, ¿verdad, mi amor? Sí. Alejandro, me vas a responder esta pregunta. Relaciona a cada personaje con el rol que cumplen en el cuento. Jardinero. Amigo de Barbad. Muy bien. Señalen. Una rayita. Jardinero, amigo de Barbad. Barbad. Músico con gran talento. Muy bien. Barbad, músico con gran talento. Soberano. Rey de Persia. Persia. Misael. Se te escapa, Misael. Ya, listo. Número dos. A ver, ¿qué elemento de otra cultura aparece en este cuento, Misael? La primera. Claro. ¿Cómo se llama esa primera? Ah, te agarré. ¿Cómo se llama esa primera? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Busca, pues, busca, busca. A ver, comienza con L. La. La. A ver, está en el primer texto, en el primer párrafo. Busca, busca, busca. ¿Cómo se llama esa primera? Se acompañaba de la. ¿Encontraste? Mira, Misael. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira, Misael. ¿Cómo se llama? ¿ูgut? La. ¿Cómo se llama? Ey. Gracias. 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 Gracias.